Vale, la primera vez Impact, tú ya has venido, tú ya las conoces, pero tú es la primera vez, son trancas y barrancas. ¡Hola! La verdad es que estamos también nosotros flipando con Ángela, con Olivia y también estamos deseando ver la valla. ¡Qué bien! Yo también. Sí, ¿verdad? Es que como se desarrolla en 2045, que son dentro de 25 años, nos da mucha curiosidad porque no está tan lejos. ¿Yo cuántos tendré? Mil, ya. Nada, tú ya tendrás 45 por ahí cuando llegue. Claro, y por ejemplo, en el 2045, ¿Pablo Iglesias habrá quedado calvo? ¿Será calvo con coleta como Santiago Segura? No puede ser. Yo creo que tiene buen pelo. Claro. Es verdad. Queremos saber cómo será. Tiene buena mata, sí. ¿Cómo serán las cosas? Buena, buena. ¿El iPhone será más grande o más pequeño? Porque nunca se sabe con esto. Sí, nos están mareando con esto. A lo mejor te puede servir de cama ya. Sí, puede ser. El iPhone cama. O, por ejemplo, ¿se habrá independizado Teruel, Pablo, en 2045? Se sabe. Claro. O a lo mejor a R. Juan ya le ha salido barba. Es que claro, puede ser. Es difícil, es difícil. Jordi Hurtado seguirá presentando saber y ganar. No sabemos. Eso seguro. Son muchas cosas que nos dejen saber. Bueno. Y por ahora... Bueno, ¿qué les vais a hacer? ¿Qué les vais a hacer? Como son madre e hija, y hemos visto también mucha conexión. Acaba de decir Ángela, ¿sabes? Que la persona que más le impresiona es su hija. Entonces, hemos preparado el juego definitivo de compenetración psíquica. Se trata de... Ondas Cerebrales. Vale, te explico un poco de qué va esto, ¿vale? Quiero concentración porque esto es un ejercicio de telepatía puro y duro. Pues entonces no va nuestro, no va nuestro. No, no, ya verás. Ya verás que pensamos diferente. Bueno, da igual. La cuestión es la conexión porque nos vamos a decir conceptos, ¿vale? Por ejemplo, decimos un color, ¿no? Contamos hasta tres y entonces tenéis que intentar decir a la vez el mismo color, ¿vale? Vamos a ver. Miraros a los ojos porque es muy importante, nos va a ayudar. Y voy a decir... Contestéis cuando cuente hasta tres, ¿vale? No os adelantéis para que contestéis a la vez. Un rey mago, ¿vale? Un rey mago. Miraros bien, pasároslo y digo una, dos y tres. ¡Baltasar! ¿En serio? ¿Cómo va a ser? Y va a ser así hasta el final. Lo sé. Bueno, perdonad que avance a contentimientos. Estábamos calentando, vamos allá, mamá. Vamos allá, vamos allá. A ver, es que yo creo que os está pudiendo la presión, relajaros. Ay, que tenemos vida propia. ¿Queréis que siga en el nivel fácil o bajo al nivel tronista? No, no, no. Vamos a seguir. Seguimos en el fácil. Como queráis. Seguimos en el fácil, vale. Para que vayáis calentando, a ver. Un objeto, un objeto para taparte la cabeza, ¿vale? Una, dos y tres. Un sombrero. ¡Uy! El concepto es el mismo. Es básicamente igual, ¿no? Es básicamente igual. Porque nos va a dar por bueno. Ya, pero no lo podemos dar como... Tampoco hay nada. Bueno, espera, espera. Concéntrate. Bueno, vamos con una tercera oportunidad. Concéntrate, Ángela. Vamos con una que es... ¿Pero qué pasa? Un animal de compañía, ¿vale? Miraros bien. Allá vamos, ¿eh? Una, dos y tres. ¡Pero! Bueno, vamos a hacer una cosa. Como ya habéis calentado, yo creo que podemos subir el nivel un poquito. Vamos, vamos. Pasamos al nivel medio, telepatía de la ESO, ¿vale? Vale, vale, vale. Venga, vamos con un color del parchi. Un color del parchi. Un color del parchi. Vale. Vale. Una, dos y tres. ¡Ojo! ¡Ojo! A ver. Pacha. Un interferencia. Yo quiero saber una cosa. Ángela, cuando tú la miras y haces como... Ya sé cuál es. O sea, ¿en qué estás pensando? ¿Hay algún dato que te da...? Yo la miro y... ¿Qué quieres? La quiero preguntar, pero... Bueno, vamos con otro intento. Vamos a ver. Un bote que hay en la ducha. Una, dos y tres. ¡Chapú! ¡Vamos! Vale. Vale, que es bien, bien, bien. Éxito abrumador. Lo dejamos aquí. Maravilloso.